El gordito latino, T-shirt, Brian Hola, te llamo porque te quiero ver un rato a solas En aquel café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el trincón Cierto es, que ya no te escucho hace unos días y quiero verte Tengo que decirte algo que va a estremecerte De mucha importancia allí te esperaré a las tres Con un beso la recibo y sonriendo como siempre Y ella con el mismo abrazo me recibe ingenuamente Y ordenamos un café como de costumbres Y comienzo por hablarle entre sollozos Mi corazón se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo ni la fuerza ni el valor Para decirte que estoy entregándote Los últimos recuerdos de este amor Me da pereza mirarte a los ojos Garganta seca que no me deja ni hablar Para dejar sentir el sentimiento De una aventura que ella determina No me mires así, me vas a hacer llorar No ves que el muro se me hace poderte hablar Y no me mires así, me vas a hacer llorar No ves que el muro se me hace dejarte ir Y verte llorar Es difícil para mí el poder de expresar El significado de mi vida Si no estás junto a mí, junto a mí Mi orgullo lo sé, me ha llevado a tropezar Una y otra vez, tal como el niño aquel Que piensa a caminar, a caminar Pero mis ansias de tenerte Me he levantado otra vez Y por eso canta el mundo Vivo convencido de que eres para mí Te fallé y sin embargo estás aquí Me recibes con el rostro del amor Y revives la pasión que en el principio nos unió Eres el sentido de mi paso al caminar La razón que me estimula a continuar Fiel amiga, compañera grande Mi mejor regalo eres tú, mi gran razón de ser El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz bozada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano El gordito latino Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó en lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Cuánto he esperado este momento El gordito latino Cuánto he esperado que estuvieras así DJ Bryan Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Hoy quiero hablar Dejemos un momento de pensar En los problemas que nos suelen preocupar Hoy quiero simplemente parar esa corriente Que no nos deja tiempo apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti Pero de veras Hoy quiero contemplar contigo las estrellas Te arrullaré con esas lindas melodías Con las que conquiste tu amor Y te hice mía Hoy te diré más de mil veces que te quiero Por tantas veces que he callado lo que siento Y con tu mano muy apretada entre las mías Me pediré al Señor Que nos mantenga unidos hasta en la otra vida Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad que invade el corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado Se ha cansado de luchar mi corazón Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta Y me refugio en la soledad Y me refugio en la soledad Y me refugio en la soledad Tu no me querías Y me refugio en la soledad Para no llamarte Y para no llamarte Y el hombre se preguntó Y me refugio en la soledad Comprendí que no me amabas Ay, qué triste es el querer cuando el amor se acaba Y me refugio en la soledad para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué triste es el querer cuando el amor se acaba Se acaba